Malignant o maligno es la nueva película de James Wan, una película que por cierto hasta hace un par de semanas la podían ver en salas y ahora digamos que ya se consigue dando vueltas por ahí. Por supuesto James Wan, director de otras películas grosas de terror como por ejemplo Insidious, el juego del miedo, el conjuro, un tipo que podríamos decir revitalizó el género de terror y esta vuelta se despacha con una película que para mí es la más inclasificable del año con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa pero bueno déjenme que les cuente por qué. En Malignant Madison es una mujer que tras la muerte de su marido en circunstancias digamos un tanto confusas empieza a tener una especie de sueños o visiones de asesinatos y en un momento se da cuenta que esos asesinatos están pasando posta y el asesino es una especie de ente o criatura fantástica o al menos eso es lo que parece. Y digo que al menos eso es lo que parece porque incluso si vas a ver la película sin saber absolutamente nada digamos que ya desde el principio te spoilea bastantes cosas y te tira bocha de data que es la que necesitas. Incluso algunas cosas que digamos si haces dos más dos se vuelven bastante obvias y marcan bastante claro el camino en el que van a ir las cosas. Por otro lado la película cae en ciertos lugares comunes que parece que tienen que estar ahí sí o sí para que la historia camine como por ejemplo la dupla de detectives a la que parece que le tocan todos los homicidios de la ciudad o la charla telefónica que explica puntos clave de la trama o incluso la mujer que acaba de perder un embarazo y a su marido y la mandan sola a su casa. Esas cosas que hacen que la lógica interna esté siempre al borde del precipicio. Escuché a mucha gente decir que Malignant es un homenaje de James Wan al Gialo, a ese subgénero de terror italiano de los setentas. Pero muchachos el Gialo es mucho más que unas luces rojas, sangre y actuaciones exageradas o sea posta. Es como que a ver esto es incorrecto o no sé me parece que está mal por dos motivos. Por un lado están reduciendo al Gialo a simplemente dos o tres lugares comunes cuando claramente es mucho más que eso y por otro están encasillando a esta película a Malignant cuando se nota que en realidad está tomando referencia y toma digamos inspiración de muchos lugares no solamente del Gialo. Pero lo que más ruido me hace es que los dos primeros actos es una película pero en el tercero da un giro de 180 grados y cambia el registro completamente. Pasa de ser una película que podríamos definir como un misterio sobrenatural a una bizarriada digna del cine de terror clase B y el tema es que no estoy seguro cuán preparados estábamos como audiencia para semejante volantazo sobre la marcha. Y ese tercer acto sí podríamos decir que está un poco más cerca del Gialo con esas actuaciones novelescas, esa resolución que rompe incluso con su propia lógica interna pero el tema es que justamente es un poquito mucho o sea el giro del final, el monstruo, la explicación que se intenta dar a todo, como que es too much, es un poquito mucho todo eso junto. O sea, si toda la película fuese tan bizarra como el tercer acto te lo acepto de brazos abiertos porque es una bizarriada hermosa. Pero ese tono onda investigación de crímenes y onda slasher misterioso que construye hasta cierto punto no combina para nada con la resolución. Es intentar unir dos películas distintas. Pero sé que es un tipo de contenido que posiblemente descoloque a todos los que no sean fanáticos del género. Así que le voy a dar tres estrellas y media. Espero que les haya gustado mi review. Por supuesto, en los comentarios cuéntenme ustedes ¿Qué les pareció Malignant? ¿La bancan? ¿No la bancan? ¿Les parece que homenajea bien al giallo? ¿Que lo homenajea mal? ¿Les parece bizarra para bien? ¿Y bizarra para mal? Recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar Y este video, por favor, compártanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada video. Mi nombre es Al Turdó y una vez me sacó una foto con Spielberg.